Oh, qué asco, Christy Howard en mi departamento Y no es posible que las personas paguen por horóscopos, pero ya más en serio, son las 8.30 y seguimos sin jugar Halo Está bien, vamos a jugar uno a uno hasta que vuelva Uno a uno, no jugamos uno a uno en equipos, no uno a uno, uno a uno La única forma de jugar en equipos en este momento es cortando a Raj en dos Sí, cortan al extranjero en dos, hay mil millones más en su país, ¿no? Si necesitan otro, yo puedo jugar Buena idea No, no La rueda fue algo genial Igual la teoría de la relatividad, esta es una noción algo tonta de lo genial ¿Por qué? ¿Por qué? Penny, Penny, Penny ¿Qué, qué, qué? Esta es una compleja simulación de batalla con un profundo aprendizaje Hay trillones de armas, se manejan vehículos y estrategias y también un pasado histórico de verdad intrincado ¡Órale! ¿Y de quién es la cabeza que explotó? La mía De acuerdo, ya entendí, tomen sus puestos Es la única forma de jugar en equipos Sí, pero su falta de experiencia va a fastidiar a su compañero, sin mencionar que también se... ¡Otra vez su cabeza! Oye, no, no es ética deportista dispararle a alguien que no está presente Hay que darle la oportunidad de... ¡Rack, rack! ¡Me arrinconó! ¡Cúbreme! ¡Cubre esto, Samson! ¡Penny, estás ardiendo! Sí, igual que Sheldon Rayos, es suficiente, no sé cómo, pero hace trampa No puede ser tan atractiva y tener talento en los videojuegos Espera, espera, Sheldon, vuelve, olvídate algo importante ¿Qué? Esta granada de plasma ¡Venga, es como lluvia! Sí, ríete, pero me has de pedir una tacita de azúcar Dios, es un mal perdedor, ¿no crees? Pues también es un ganador fastidioso y aburrido Bueno, fue la primera vez